Muchísimas gracias. Ahora, a continuación, tiene de nuevo la palabra por el Gobierno municipal la señora Levy y la señora Miranda. Sí, señora portavoz del Partido Socialista. Me gustaría que me aclarase si me acaba usted de juzgar por no ser madre a mi edad y si debería tener remordimientos por esto. Usted, que escribió una carta cuando yo estaba cuidando a mi padre enfermo en Barcelona y no pude asistir a una reunión de los que se celebraban en los acuerdos de la Villa. ¿Me acaba usted de juzgar por no ser madre, señora del Partido Socialista Feminista? Muy feo lo que acaba de hacer. Porque algunos no somos madres, pero también conciliamos con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal. Sí. Y aparte de eso, soy delegada y voy a presentaciones y tengo reuniones con mi equipo. ¿Y sabe qué? En las presentaciones también me veo con los sectores y también me veo con gente y también hablo con ellos. Por eso tengo conocimiento sobre el sector. Así que no vuelva a juzgarme por mi vida personal, que es lo que ha hecho desde que inicié esta responsabilidad como delegada cuando usted dice, jo, que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cautoautor. Es usted una socialista machista. Y así se lo tengo que decir. Voy a contestar al señor de Vox, porque a usted no me merece más respeto contestarle. Como usted sabe, nosotros tenemos reuniones periódicas con los portavoces para rendir cuentas sobre los acuerdos alcanzados en la Villa en su conjunto. Pero no tengo ningún inconveniente, sea petición propia o cuando usted lo estime oportuno, ya sea por pregunta o lo que quiera, dar cuenta de cómo se van cumpliendo. Pero la señora Espinar, hasta hay uno que lo ponía como cumplido, que nosotros decimos que está en tramitación. Mire si desconoce cómo va el área. Y eso que solo me sigue en Twitter. En fin, ya es de locura. La gala de Reyes no solo la recuperamos este año, le recuerdo que también la recuperamos el año pasado. Y lo que le puedo asegurar es que los Reyes Magos vendrán a Madrid. Como sabe, no se puede hacer en los distritos, porque hay una cosa que le quiero decir a la señora Pilar Perea, que por cierto, ya sé que ustedes nos quieren mansos y ustedes utilizan la palabra moderación cuando no estamos al lado de sus posturas, porque a ustedes les irrita profundamente que haya un gobierno del Partido Popular gestionando la cultura con buenos resultados y con grandes éxitos, como lo demuestran los éxitos que están recibiendo nuestras programaciones o los éxitos que estamos teniendo con los sectores en los que hemos, con los que nos hemos reunido y con los que nos reunimos para elaborar ese plan aplaude, que tanto les irrita, porque ese plan aplaude, quiero decir, que el área estaba gestionando mientras hubo pandemia. No tuvimos que esperar a los acuerdos de la Villa. Así que lo siento por la izquierda, pero sí, la derecha, el Partido Popular, ha venido a gestionar la cultura en Madrid y lo está haciendo con gran éxito. Y señora Perea, su desconocimiento en esto de la gestión es tan grande que no sabe ni cómo van las licitaciones, cómo podíamos licitar dos meses, cuando aún no sabíamos cuándo podíamos empezar a hacer veranos de la Villa, cuando aún no se había levantado el estado de alarma, cuando no teníamos las medidas de seguridad impuestas por la autoridad sanitaria, que eran las impuestas por la Comunidad de Madrid. Hicimos lo que pudimos con lo que pudimos. Y le puedo asegurar que tal fue la máxima calidad, que todos los eventos que realizamos no solo se hicieron sin ningún tipo de problema de seguridad, no como ha resultado en otros teatros, sino que además tuvieron un éxito arrollador de público por su excelencia, su caridad y su variedad en todos los aspectos de públicos y en todos los aspectos de artistas. Así que no confundan. El tono suave, el tono moderado, no es porque nos acercamos a sus posiciones. Nosotros defendemos las nuestras. Y eso no es ninguna equidistancia. Yo puedo estar de acuerdo con muchísimas cosas. Mire, me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, señora Perea. Solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es. Pero, mire... Perdón, señora Levy, creo que está jalonando su intervención con diferentes... Sí, sí. No he querido cortarla, pero yo creo que... Pero le voy a seguir... Le recuerdo que estamos en la Comisión de Cultura, aunque a veces no lo parezca. Y que, por lo tanto, yo creo que podemos argumentar todas nuestras posiciones sin necesidad de descalificar a nadie, ni por su vestimenta... ¿Me va a decir, señor de Más Madrid, cómo tengo que hacer mi intervención como delegada? Si quiere, me puede llamar, señor presidente. Sí, el señor presidente de Más Madrid me va a decir cómo tengo que hacer mi intervención como delegada. No, simplemente creo que para el buen desarrollo me toca velar por el buen orden y desarrollo de esta reunión y, por lo tanto, creo que es innecesario crisparla... ¡Ah, que la crispo! Porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid. Perdón, acláremelo, simplemente. No, puede continuar, si quiere. ¡Ah, gracias por interrumpirme! ¿Qué quería? ¿Que perdiera el hilo y no pudiera continuar? Le desearía que en el futuro no me cortara. Bueno, si quiere puede seguir, porque si no se le va a acabar el tiempo. Sí, sí, ya veo que me lo está intentando recortar para que no conteste a sus compañeras. En fin...